Encontrar un hogar en la Florida nunca había sido tan fácil. Aún así, necesitas ayuda en el proceso de compra de tu vivienda. Para que empieces a construir tu futuro sintiéndote apoyado. Si de bien extraíces se trata, recuerda que hay una gran opción poniéndole corazón. Rosy Guzmán, rieltor venezolana en la Florida. Entre los venezolanos que hicieron historia, hoy debemos destacar a Mario Griseño y Lagorri, quien nació en 1897 en Trujillo y pasó a la inmortalidad en 1958 en Caracas. Este caballero trujillano destacó como ensayista, diplomático, diputado, abogado, juez, político, secretario de gobierno del estado Trujillo y gobernador del estado Carabó, y además miembro de la Academia Nacional de la Historia. En 1952 lanzó su famoso mensaje sin destino para denunciar el fraude electoral que terminó entronizando la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Don Mario Griseño y Lagorri escribió biografías y ensayos claves para la comprensión del siglo XX venezolano.